Quiero presentarles, a mi derecha están ya los representantes de Agüita, Agua Purificada, por supuesto me encuentro con Roberto y Fernanda y ellos, buenas tardes chicos, nos van a contar de qué se trata Agüita, buenas tardes y bienvenidos. Muy buenas tardes. Hola Sofi, muy buenas tardes. Bueno, somos nosotros Agüita Purificada, nosotros tenemos este emprendimiento, lo hicimos ya más hace unos tres años, estuvimos en la ciudad de aquí de Quito, en el Valle de los Chillos, a razón de que teníamos, este emprendimiento nació por la necesidad cuando hubo el paro nacional de… Ah, el paro, hace unos más o menos tres años, ¿no? Sí, de 2019, exactamente. Fue ahí cuando vimos la necesidad que había, no había plantas purificadoras de agua, entonces decidimos pues ponernos nuestra marca y poder dar un mejor servicio. O sea, Agüita ya está tres años en el mercado. Ahora, ¿cuál es la importancia, mi querida Fer, tú que estás justamente ya en esta empresa compartiendo salud a los quiteños y a los valles también, la importancia de ver agua limpia en nuestros hogares y de tener y ofrecer y dar a todos nuestra familia agua cien por ciento pura? Ya, bueno, buenas tardes con todos. Pienso que en este caso el emprendimiento de Agüita surgió obviamente por dar un mejor servicio. Como sabemos, en algunos barrios no cuentan con el agua completamente pura, ¿no? En este caso nuestro proceso de purificación pasa por absolutamente de todos los filtros hasta que llega el último proceso que es del ozono, que es el que le da ese sabor, ese toque especial a nuestra agua. Ya hemos tenido varios clientes que nos dicen que obviamente ellos han probado otras aguas, pero no, se quedan con Agüita, ¿por qué? Por justamente el proceso de purificación. Es que es muy importante seguir todo el proceso y los protocolos para el trato de agua, ¿no? Sabemos y tenemos una data, yo las quiero leer para que desmienta, porque tenemos un mito y quiero atreverme a decir que es un mito porque ya se hizo un estudio del agua en la ciudad de Quito, el Ecuador, y el agua en Quito es la única del país con sello de calidad INEN 11.8 y la primera que demuestra el cumplimiento de la norma, es decir, que alcanza un 100% en cada uno de los 69 parámetros de control. ¿Qué tan cierto es de esto, mi querido Robert? O sea, sí, sí es verdad, el agua de Quito es una de las mejores aguas que hay a nivel país, pero 100% no es el agua pura también, tiene varios procesos que no lo podemos manejar, por ejemplo, las tuberías, hay tuberías viejas que ya no lo hacen el agua tan pura, por eso es lo que nosotros estamos ahí. Claro, justamente estábamos revisando y hubo un estudio que decía que, claro, el agua de Quito puede ser 100% limpia, pero en el paso de las tuberías arrastra ya material pesado, incluso heces fecales de animalitos que por ahí ya saben los famosos roedores, así que imagínate lo que estás llevando al hogar. Entonces, para ello tenemos agüita, ¿no? Que es importante llevar a la casa no solo salud, sino también energía. Cuéntanos un poco cómo es el trato del agua, dónde está la planta principal y la distribución. Mi querido Robert. Claro, Sofía. Bueno, nuestra planta está ubicada en el Valle de los Chillos, en Conocoto. Nosotros entregamos botellones de agua, botellas personalizadas también a domicilio. Nosotros entregamos a nivel todo Quito y el Valle de los Chillos y el Valle de Tumbaco y Cumbaya también. Ah, perfecto. Y justamente en la planta nosotros ya hacemos el pedido. Los productos son el tema del botellón. ¿Nos cuentas por ahí, Mifel? Claro. Las botellitas personales, ¿cuál otro producto? Nosotros manejamos el tema de los botellones a domicilio. Sin embargo, como en todo, hay que innovar. En este caso, nosotros vimos la necesidad de los clientes de impulsar sus negocios, como a través, obviamente, de la personalización de las botellas. Entonces, en este caso, también contamos con el servicio igual a domicilio, la personalización de las botellas con el logo de las empresas, que sí, la verdad, hemos trabajado con varias y nos ha dado un buen resultado. Perfecto. Ya mis compañeros van a mostrar estas bellas botellitas personalizadas, no solo de plástico, sino también de vidrio, que sabe que lo mantenemos mucho mejor el agua. Y el tema de los botellones, ¿de qué material es? Cuéntanos un poquito, porque sabemos que el proceso no es solo en la planta, sino también en la distribución y el trato ejemplar del agua, cumpliendo los protocolos, mi querido Robert. Claro, por supuesto. Nosotros en planta tenemos los botellones de material PET y de policarbonato. Nosotros desinfectamos los botellones con ácido peraséptico y con un jabón especial de pH neutro para poder desinfectar a los botellones. Es súper profesional esta empresa. Vamos a dar paso entonces a mis compañeros para darles la información más extendida. Agua purificada sin gas, agüita. ¿Cuál es la importancia de tomar agua purificada? No sé si ustedes saben, amigos míos, que el cuerpo humano está compuesto del 75% de agua, pero es agua buena, tiene que ser agua buena, agua sana. ¿Sabían ustedes de nuestro cuerpo? Tenemos más agua que sangre y es por eso que es muy importante que el consumo de agua purificada sea realmente la ideal para nuestro cuerpo. Tener agua en nuestro cuerpo significa tener salud, porque el agua lo que hace es darnos realmente una limpieza interior y estamos botando toxinas para que nuestras defensas estén arriba. Y tengo aquí mis buenos amigos, muy bien, hemos hablado un poquito del agua. Cuéntame, por favor, a ver, cuéntame, ¿por qué es tan importante tomar agua purificada? A ver. Bueno, si bien es cierto, el cuerpo humano necesita por mínimo sus ocho vasos de agua. Correcto. Ya, en este caso, nosotros obviamente impulsamos nuestro negocio. ¿Por qué? Porque el agua, en este caso, aparte de pasar por todos los procesos de purificación, obviamente es totalmente pura y aparte de eso, al fin del proceso llega el ozono, que es lo que le da ese sabor, ese toque. Correcto. Obviamente el agua, o sea, para que esté pura, no debe tener olor ni sabor, ¿no? Por supuesto. Pero es agradable al gusto, porque obviamente a veces nosotros decimos, no quiero tomar agua, o ya se hace muy tedioso, cansado de estar tomando agua, pero no, con agüita no es así. Así es. Qué importante lo que tú nos estás hablando, ¿por qué razón? Porque a veces la gente, al menos acá en Quito decimos, el agua es el costo más barato que tenemos acá en el Ecuador y en Latinoamérica, pero lo que no sabemos es que el agua que estamos tomando, hablamos del agua municipal, de nuestro alcalde de Quito, no es realmente purificada, solamente es potabilizada nada más, no es purificada. Y recordemos que las tuberías de Quito ya tienen 50 años de vejez y obviamente cuando pasa directamente el agua hacia nuestra casa, no está llegando directamente con sedimentos pesados, con óxido, con cloro y gran cantidad de contaminantes que a la larga nos puede causar daño. Y ahí está la importancia de empresas como Agüita, donde tienes tú la confianza realmente de que estás tomando agua saludable, ¿verdad que sí? Sí, exactamente, Fernando. Nosotros tenemos una gran calidad en el agua, nosotros siempre hacemos análisis para que nuestro producto sea el mejor, para que les llegue a sus hogares y a sus oficinas también. ¿Tú te encargas de que ese producto llegue 100% purificado? Por supuesto. Higienizado también, porque es importantísimo. Por supuesto. En este tema del botellón, yo te quisiera preguntar, por ejemplo, cuando permitimos que las personas que nos venden el botellón ingresen a nuestro domicilio, muchos de ellos tocan el dinero, quizá van al baño y con esas mismas manos nos lo voltean ahí en el dispensador, ¿cierto? ¿Qué pasa con este tipo de botellones y qué cosas evitamos? A ver, con este tipo de botellones, con este tipo de botellones, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Exactamente, ya no manipular el botellón, ya no lo abrimos, ya no le damos la vueltita, a veces las personas no pueden, no tienen la fuerza para hacer, entonces este ya viene con un dispensador incluido. Todo listo. Todo listo, solo para poder dispensar el agua tranquilamente. ¿Este botellón tiene cuántos litros? Veinte litros. Perfecto, para una familia de tres, cuatro personas es perfecto, ¿cierto? Sí. Totalmente. Ahora cuéntenos, ¿cuánto tiempo debe estar el botellón en casa? ¿Cuánto tiempo me debe durar? La norma, la norma INEN nos dice que debemos tenerle un máximo 21 días para poderle, para que esté purificado el agua y para que el ozono no... Para que no pierda sus propiedades. Para que no pierda sus propiedades, exactamente. En el caso, por ejemplo, también me gustaría preguntarles, en el caso de las botellitas, obviamente sabemos que el plástico está contaminando al planeta, pero ¿qué tipo de plástico usamos en agüita purificada para contribuir y poner ese granito de arena? Claro, bueno, las botellas personales nosotros las tenemos en PET y también tenemos un producto que es personalizado. Diría yo el producto estrella, ¿no? Es el producto estrella, la personalización de botellas de vidrio. Perfecto. Entonces, las empresas lo pueden poner aquí, su logo. Nosotros hemos trabajado con Tommy, con Calvin Klein y este es un producto que le dejamos a Tommy para que lo miren. Ay, perfecto. Esa fue solo una muestra. ¿Qué pasa si yo tengo mi marca personal? ¿También la puedo poner? Por supuesto. También lo podemos hacer. Con botellas de trato hecha, perfecto. Ahora. Y déjenme comentarles, como hablamos hace un rato, realmente el plástico nos está matando el mundo realmente porque no es reciclable. Es por eso que la compañía acá que estamos hablando es una empresa que te da realmente pues una botella de cristal. Así es en Estados Unidos, así es en Europa. El agua realmente viene en botellas de cristal porque se mantiene mejor y por mucho más tiempo la pureza realmente del agua. Así que súper recomendado. La primera, déjame decirte que es la primera empresa que yo conozco aquí en el Ecuador que tienen realmente botellas de cristal para el consumo del agua. Así que muchas felicitaciones, ¿verdad? Muchas gracias. Algo importante que me gustaría también destacar, chicos, es acerca del sabor, que tú hablabas un poquito hace rato. Muchas de las personas no tomamos tanta agua y es justamente por ese sabor, porque no te provoca, no te da esa como esa sed rica de querer tomar agua. Más bien te compras una gaseosa o alguna agua mineralizada que es malo, que tarde o temprano trae problemas a tu estómago, a tu sistema. Entonces, ¿cuál es esa gran ventaja con el agua ozonizada? Porque muchas personas creemos que el ozono tiene un sabor como a piscina, ¿no es cierto? Como a higienizado, pero cuéntanos qué pasa con este tipo de agua. A ver, el agua ozonizada, nuestra agua ozonizada pasa por varios procesos. Pasa por carbón activado, pasa por ceolita, pasa por filtradores y pulidores, que es donde, la verdad, ahí es donde va cambiando el sabor del agua. Y el ozono, el ozono es lo que le desinfecta el agua y también las lámparas UV. Ok, perfecto. Algo que también me gusta destacar de esta empresa son las entregas a domicilio, ¿no es cierto? Porque muchas de las inquietudes que la gente tiene, es a veces yo no puedo ir a traerlas de tu local, no me alcanza el tiempo, pero ¿qué pasa con ustedes? ¿Lo entregan? ¿Y cómo le entregan? ¿Qué es importante? ¿Cómo son sus carritos? ¿Tienen refrigeración? Todo, cuéntenos. Bueno, nosotros contamos con una, con unas dos vans, para que el agua no esté en la intemperie y no les llegue mucho el sol. Nosotros procesamos todos los días el agua que nosotros, que yo, que nosotros entregamos es agua prácticamente fresca. No, nosotros no, no procesamos, no almacenamos. Perfecto, no hay una bodega. No, nosotros procesamos y entregamos. La producción del día se entrega en el día. Exactamente. No tenemos realmente pues botellones guardados de dos días, tres días, peor una semana, no. Lo que se produce el día de hoy se está entregando el día de hoy, ¿verdad que sí? Exactamente. ¿Qué pasa si en mis botellones, bueno yo siempre con cosas ocurridas, ¿qué pasa si en mis botellones quiero también personalizar mi marca? ¿Lo pueden hacer? Por supuesto, con las etiquetas se lo puede realizar. ¿Con cuánto tiempo de anticipación debo yo contactarme? Para una personalización de botellas o de botellones, mínimo tiene que ser con una semana de anticipación para poder hacer las pruebas y para que ustedes nos den el ok final y podemos mandar a producción. tú mandas una muestra a tu cliente. Claro. ¿Así va a salir? Se le hace el diseño, se le, obviamente se le entrega al cliente, cuando el cliente ya está satisfecho con eso, viendo el producto final, se le entrega. Buenísimo. Muy bien. Recuerden algo importante, aquí el programa Trato Hecho siempre trata de darles un mensaje especial en salud para la gente. Recordemos, por favor, que todavía no salimos de un COVID, de un problema que fue a nivel mundial y algo que recomiendan los médicos es estar completamente bien hidratado, pero no es el agua común, no es el agua de las llaves, no es el agua hervida, que muchas veces la gente tenemos esa confianza que digo, no, el agua hervida me ayuda, no es eso, es tener realmente agua purificada en casa, porque solamente el agua purificada nos está ayudando a que ingrese un agua apta para el cuerpo y a su vez que estemos botando toxinas. ¿Qué es lo que vamos a lograr con eso? Es que nuestra familia, nuestros hijos, mamá, papá, abuelitos, sus defensas estén arriba. ¿Qué sucede cuando estamos, por ejemplo, en las, hablemos de los jardines, colegios, escuelas, y se enferma un niño? Automáticamente se enferma el resto. ¿Por qué? Porque las defensas están bajas. Tomando agua purificada nos está ayudando básicamente a que nuestras defensas suban, crezcan y no seamos propensos a que me dé una enfermedad. ¿Cómo a su vez? Les voy a dar un tip que es muy interesante. Esa gente que está que le duele la cabeza mucho, que se queja, dor de cabeza, que le duele mucho la cabeza, jaquecas, todo eso, es por falta de hidratación. Muchas veces es por falta de hidratación porque tenemos que acostumbrarnos a tomar por lo menos, ¿cuánta cantidad de agua? Ocho vasos de agua. Ocho vasos de agua. Yo le pongo allí dos litros de agua, tres litros de agua, mientras más agua tomemos, va a ser mejor porque nuestro cuerpo va a estar hidratado, ¿sí? Nuestro cuerpo es como una pasa. ¿Se han visto cómo se va yendo la pasa con el tiempo? Se va secando, se va saliendo todo ese líquido y terminamos realmente pues la pasa toda ahí arrugadita. Les cuento que nosotros somos igualitos, ¿sí? Debemos con los daños tomar y consumir más agua, incluso para que la piel esté hidratada, ponernos guapos y veidos. Ya les dijo a esa gente que tiene el rostro hecho pasa, tomen agua. Y no cualquier agua, sino agüita purificada. Como ya lo dijo Fer, chicos, quisiéramos agradecerles obviamente por estar aquí en el programa Trato Hecho. Lo que me gustaría a mí saber es cuánto costó, bueno, ¿cuál es el costo de envío también? Me imagino que depende del sector, ¿cierto? Bueno, nuestros costos es el, un botellón nuevo cuesta 10 dólares, la recarga de los botellones a tan solo 2 con 40. Ay, perfecto. Y es un precio módico y que estás tomando calidad en tu casa o en tu orificio. La primera inversión, 10 dólares. La primera inversión. La segunda, pues 2 con 40. 2 con 40. Y incluye el costo de envío también. Sí, sí, ya va a incluir. Ay, perfecto. Así que precios súper accesibles. ¿Qué pasa si yo quiero ya, por ejemplo, para distribuir, tengo una tienda, tengo un micromercado, ¿cómo son los costos? ¿Bajan? Sí, claro, por supuesto. Entonces, para las tiendas, nosotros sí tenemos un precio especial. Para las tiendas, depende mucho la cantidad que nos compren. Se les hace un súper descuento para tiendas para que también tenga su ganancia. No peque descuento, sino súper descuento. Súper descuento, claro. Solo en trato, de hecho, pasan esas cosas. Y por supuesto, como ya vimos, tienes precios súper módicos, pero me imagino que trajeron una promoción, ¿cierto? Para la gente de Trato Hecho. Por supuesto. Cuéntenos, ¿cuál es esa promoción espectacular? Solo para ustedes. Tú que nos estás viendo, quédate aquí en Trato Hecho porque va a haber algo espectacular. Una promoción de parte de Agüita Purificada. ¿Cuál es? Vamos a entregar diez botellones a los primeros a los primeros diez personas que nos contacten mediante WhatsApp al 0995-62-3080, les vamos a dar el botellón al 50% de descuento. En cinco dólares la primera inversión o también las primeras recargas a tan solo un dólar cincuenta. Solo por trato. Solo por trato. ¿Hasta cuándo aplica esta promoción? Hasta la tarde de hoy. Hasta la tarde de hoy. Así que tienen que hasta la tarde, seis de la tarde. Perfecto. Así que contáctate ya a los números que están apareciendo en pantalla. Recuerda, no puedes tomar cualquier tipo de agua. Mi querido Roberto se encarga que esa agua sea 100% purificada, 100% con asepsia y todo, la asepsia del caso. Así que recuerda que debes hacerlo con los mejores. Si tú quieres degustar un agua rica, saludable, purificada, hazlo siempre, siempre, siempre con agüita. purificada. Y para muestra un botón, tenemos que probarla. Así que aprovechen, aprovechen por favor, chicos, en este momento marquen este rato 50% de descuento a los a 10. Solamente a los 10 primeros que marquen en este momento por WhatsApp tienen el 50% de descuento y se llevan realmente el botellón en apenas $5. Así nada más alineado. Y para muestra un botón, como ya lo dije, lo vamos a probar. Por supuesto, Fer tiene el... No me voy a ir sin probar aquí. Agüita. Este es de 250, tenemos presentaciones de 5 litros, de litro y de 600 mililitros. Perfecto, nos ajustamos a todo tipo. Por ejemplo, si quiero hacer un evento, ¿no es cierto? Por supuesto. Puedo poner botellitas o a su vez un boteñón, que me sale mucho mejor. Es mucho mejor. Para las empresas les encanta muchísimo las botellas pequeñas, personalizadas, para darles a sus clientes en ese momento para que degusten el agua. Por ejemplo, se me ocurre en el evento que estuvieron anteriormente, ¿no es cierto? El evento de ventas que estaban los chicos de aquí, pueden mandar a personalizar con la marca del gurú en ventas que viene y pues pueden entregar a todos los asistentes. Se me ocurre como un plus, ¿no? Para cada empresa. Exacto. Y yo voy a degustar realmente agüita, la mejor agua de la capital. Así que ya saben, distribución automática, la mejor agua del Ecuador y obviamente a un precio increíble. Así que, muérete la envidia, digo, salud. Muy bien, veamos, a ver qué tal, qué tal, qué tal. Delicioso, exquisito y muy sabroso. Así que saben, te lo recomienda Fernando Gijón, wow, Fernando Gijón aquí en el programa Trato Hecho. Y a ti, que nos estás viendo recuerda, esa gran promoción, si tú quieres degustar de un agua cien por ciento purificada, recuerda que ellos te lo hacen llegar hasta la comodidad de tu hogar, obviamente incluye el costo de envío, así que recuerda que están en redes sociales, ¿cómo les encontramos? Como agüita purificada. Perfecto, ¿y a qué número me contacto? Al cero nueve noventa y cinco sesenta y dos treinta ochenta. Así que sin más, te invitamos a ti a hidratarte con agüita purificada. Porque en esta tarde con agüita hemos hecho un trato hecho.